Toca Chichi Day, aquí estamos con un flaco, un skinny bitch, desde Miami hasta Los Ángeles, aquí anda, véanlo, pesado y al fallo. Entonces vamos a darle Chichi, este es buen video de calidad, porque el último video pasaron cosas con el camarógrafo, salió mal, pero en esta onda va a salir todo bien. Así que vamos a darle con todo, estamos cansados la verdad, pero siempre vamos al máximo esfuerzo, vamos a cargar un poquito menos porque estamos muy cansados, pero haciendo todo al 100, con esfuerzo y todo, real, real, yo creo que está un poquito más alto, antes queda cómodo darle la retracción y ya. Ahí está, está perfecta. ¿25? Sí. ¿O 45? No, 25, incluso con la barra me dolió el hombro. ¿Te dolió el hombro? 25, sí. A ver, ¿te dolieron los dos hombros o uno? Uno al derecho, por lo que... A lo mejor no está mal acomodada, ¿eh? No, falta meterle más calentamiento. ¿Cuánto cara gastó aquí? No sé cómo me vaya a ir. ¿Oye? Así que sí, estamos un poquito muertos. Yo creo que yo se levanté un poco más atrás, ¿eh? Siento que estoy como así. Sí. Es que aquí te queda perfecto. Voy a quitar. Sí. Bueno, ¿no? ¿Cuál te duele? No, ya no. Es que traemos el banco más pegado acá, ¿eh? Sí. Cuando bajas, esto está más hacia un lado. No, entonces tengo que ubicarlo bien. Pero poquito, ¿no? Pero es que ahí no se ve. A ver. Checa ahí si cuando bajo está en medio esto. Ahí, está aquí en la barbilla. Sí. Está perfecto. ¿Cómo va? No, no. No, no. Sí. 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 así, calentamos, vamos a seguir llenando de sangre y luego ya bien bien, pesadas no? mínimo donde te salgan 8, si te salen menos de 8, mucho peso, de 8 a 12, si porque tú no eres power listing, el ego se deja en casa, literal, venga, venga y luego metemos una de 25 y luego ya el pez un peso bien ajá me duele todo eh? si, es que siempre le estamos dando todos los días si, también es eso, no hemos descansado por estar grabandolo así y a veces hasta entreno doble literal y luego estar grabando todo el día, pausing y y hasta en la calle grabando los rings, también eso cansa y estresa si, la verdad es que si, y no dormimos bien porque nos dormimos tarde, nos levantamos temprano para entrenar porque tenemos que grabar, tenemos que darle bueno, aquí si voy 8, y ya después máximo peso para 8 también o sea, esta ya es tu primera? no, este ya es, esta es otra como de aproximación, ya después con dos tapas, tres al fallo y la cuarta drop eh? ajá venga ya le están costando eh? ajá el cansancio cuantos fueron? ocho y te pesaron? si ajá no, a cada ciento va pesado todo no, pues normal el cansancio no sé por qué no dormimos bien, no comemos bien no comemos bien la comida también es que en el meet and greet y todo puedes durar 3, 4 horas y las comidas no puedes meter todas o sea, es muy difícil y si comes puro pan y arroz y salchichón y salchillo mira y eso que estoy mal alimentado y mira como lo ves, ha bajado cierto? yo te veo un poco skinny bitch si, por eso la alimentación, vamos bien además no me acomodo aquí sigue, sigue que ahí están bien ahí ahí están buenas vamos siete ocho, ya déjame la vista con el render uy la muñeca, viste eso como tuve que quedar todo no, ahí está bien, no busques excusas donde no la sal ahí está súper bien, deja la quejadera ahora aquí si te necesito mínimo ocho, mínimo mínimo eh pero así sean dos ayudados está bien o sea, seis solo y dos con ayuda pero vamos a descansar porque no estamos descansando un minuto y ya le damos pesada y al fallo vamos la primera serie efectiva pesada y al fallo mínimo seis solo, mínimo si no, esto es muy grave quiero aclarar que yo quiero poner la rutina pero le da miedo eh entonces estamos mezclando las rutinas pero le da un poquito de miedo a mí ¿verdad? uno dos respira, respira agarra aire ahí sácalo ahí venga tres, tres, tres ayúdame ahora sí, dos, dos nada más no, tres más no, no, no puedo no puedo, ayúdame no, sí, 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 tres más dale, tres más no ¿no qué? tengo mucho peso no, yo puedo con esto pero hoy no no, me toca trabajar con una y media para hacerlas bien para hacerlas bien sí estamos cansados sí, una y media no, no como él me dijo hace rato ahorita vamos a poner el clip anterior deja las excusas deja las excusas no excusas no queremos no porque si trabajo mal no voy a hacer nada agotarme sí, mejor así está bien, déjale Carlos deja que tú la sienta a ver si es cierto si es mucho peso que yo creo que sí, eh yo creo que voy a sacar seis y me van a costar y si es que saco seis porque la de 25 sí la sentí, eh no, claro ¿me ayudas a sacarla por esta madre? una, dos sube ahí, ahí bien sigue cuatro, vamos cinco seis ay bien, te salieron seis pero... pero... pero buenas o sea, sí siento el bajón de... de fuerza claro, de todo entonces una y media para hacernos ocho o seis a ocho de seis a ocho de seis a ocho o tú sí le das aquí yo si no puedo yo le voy a escalar bueno, entonces sácala ya para mí sí y cuando te toque a ti se lo volvamos a poner descansemos un minuto sí, sí, sí un minuto y le damos la... la cuarta es drop, eh listo descansemos vamos a recuperarnos te... te matas a serio, ¿verdad? sí, no no, es real ahora sí aquí sí te voy a sacar la... seis solo te ayudo dos hasta veinte sí cuéntenlas va a sacar seis ocho a lo mejor dale te pasen diecisiete bien ocho no, fueron nueve, ¿no? ocho o nueve ocho al fallo sí yo creo que el banco lo vamos a aventar más hacia atrás para ti, eh porque esto es como muy abierto un toque entonces sí, poquito nomás ¿le subimos? sí ¿qué le subiré? ¿las dos o le subo nomás diez libras más? diez para que te hagas... unas diez, ¿no? sí, yo también creo por eso no nos gusta viajar justamente por esto por la dieta los entrenamientos ¿verdad? igual, ¿me ayudas al... al sacarla? uno dos ahí bien otra ahí solo ahí ¿cuál es la fuerza o la fuerza o la? nueve descansemos bien un minuto porque esta es la de drop ¿quieres hacer tres aquí? yo normalmente me aviento cuatro tres de tres y uno de cuatro ah, bueno, entonces hagamos otra normal y la última de drop el de cuatro quieres que sea aquí listo, listo y los demás de tres listo, perfecto la hago aquí yo le saco esta y tú aquella quédate ahí yo la saco rápido los dos pero ayúdame atrás para llegar al fallo acá venga, a ver bueno, vamos con la cuarta serie al fallo y le sacamos, ¿cierto? listo drop set y seguimos al fallo le quitamos veinticinco libras y las que saca no importa si saca diez, veinte, treinta o una venga, eh puro pecho puro pecho, eh regata el nutricio venga tres más cinco seis siete siete una más venga, dale cuando ya no puedas saca cinco baby reps las cinco chiquitas una venga una más y luego chiquitas no puedes si, si puedes una dos dos más una dos sube pucha estuvo buena, eh duele mucho, mira eso si, si ves que es esto no, no estoy entrenando bien si, solo pan con salchichón y mira, esto es genética vamos tú vamos tú vas tú otra vez no, o sea, se dice vas tú no, vamos tú no, hay cansancio hay cansancio hay cansancio venga, hay una ah, claro como solo traes salchichón se lo olvida hablar vamos tú vamos tú venga igual, yo creo que voy por diez te estás riendo todavía va, vamos con todas venga igual me ayudas no, me ayuda al fallo aquí una dos tres tres sube todo bien vamos dos más solo dos once dos una tienes energía, sigue ahí ayúdame, ayúdame va esa la última es tuya quítale igual veinticinco y devolvada vamos sigue fallo total, está bien esto es entrenar en ayunas ¿me ayudas? joder, que es él es 3XL y no se la puede quitar triple Axel usa 3XL yo uso 4XL por quise leñura con sube de perro a ver, ponte, ponte ponte uy, no seamos así traigo un pump, no? un poquito aquí de tamaño a ver, así está sin dormir vegano desayunando pan con agua descansemos bien y vamos por el otro repito pekdex 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 a ti esto no te gusta, verdad? no, si yo no tengo hombro no tiene hombro dijo mira, ponte al lado te ves casi igual ve definición sucia definición sucia va a descansar bien que estoy molido la verdad o sea, piensen que dice de mame que está dando el 40 pero en el viaje si hace la definición sucia, eh o sea, esa es realidad igual, le damos 3 y la última como esta 140 no, más, más aquí sí, ahí, a ver tú puedes, tú puedes ¿verdad no? ¿verdad no? mínimo 8 cuando va a seguir tips de flaco cuando aprietes, abre las manos, eh ah, listo 200 más ahí exacto sostén un segundo las manos abrelas ahí ahí las puedes cerrar pero cuando cierras ahí abre ahí un segundo y dale ahí ¿esto te lo enseñó el calvo de Gianni Rambo? sí el calvo de Gianni Rambo no, está bien se siente, ¿no? un segundo, abre ahí perfecto abre poquito antes ahí eso estira todo, atrás, 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 atrás ahí eso una más ahí ojo poco peso, ¿verdad? sí, pero está bien ahí para aguantarla ojo ¿cómo sentiste lo de las manos? bien sí oh, shit hasta atrás y vuelves a estirar vamos 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 no aguantes energía vamos a descansar un minuto y le damos 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 ¿sabes? ¿sabes cómo se se halla la espalda o no? sí, sí ¿no? es que cuando jalas bueno, eso fue lo que me dijo el calvo ¿qué? ¿quién? ¿quién? pero ¿el calvo de Jenny Ramba? que según eso tenías que estar atrás pegado y como que abre la espalda ¿sabes? cálale, a ver si lo siento el mal bueno máquinas, vamos a la segunda serie pesada y al fallo como a mí me gusta si no es al fallo, no sirve ¿cierto? hay inquietos, hay lai hay inquietos, hay lai uff buena chichi, ¿eh? pero me falta las manos, las manos bajo todo ahí eso estamos localizando bien, muy duro localizando bien, dice lo encontramos ¿cómo se dice? concentrando bien localizando como si tuviera un GPS y lo localizamos venga abres las manos ayúdame a cerrar dale ya abro solo una más otra otra dos más, eh, dos más abre todo una más ahí uff igual fallo muy bien, se concentra mucho cuando uno concentra se siente más se siente más con gestión digo hay entrenamientos que te quieres volver loco y cargas más pero cuando lo concentras se siente si, pero al final del año te ves que esas personas que todo el año lo hacen mal están iguales si no, no, no progresan estéticamente hablando obvio si tienen fuerza ah, sí pero estéticamente se ven iguales oh, los cambios son mínimos sí ah, por cierto vean va a ser un nuevo drop attack of titan el que use mi código sorteo playstation 5 airpods max y 15% de descuento por si gustan que este drop se va a ir volando yo creo que como a los cuantos minutos que es que se vaya dos minutos depende si son los pantalones dos minutos por algo como las las los frizz sí por el tiempo de calor sí, sí pero se van a ir en dos minutos las cosas si a mí me envían tres yo me pido los otros que estos me gustan mucho a mí también yo me pedí todos eh pero ahora tengo un problema no me caben en la maleta creo que los voy a tener que dejar no me caben las estoy tratando de acomodar desde ayer y no me caben te los regalo sí, si quieres pues si no me caben te los doy no, en serio sin la verdad sí, sí, sí si no me caben sí te doy unos no, ay si no no, ay nueve nueve cuando llegas al fallo me das tres más porque estás guardando energía así te voy a hacer eh pero cumples no, no cumples tú solo yo no te rías porque estamos serios ¿En serio? Sigue Dos Hijo de puta, eh ¿Cómo exige el perro pero no se exige él, eh? No, porque no, yo siento que tú guardas energía Para poderme dar como batalla en el entreno Ahora resulta No, no, hijo de puta Solo porque estoy cargando más dice que guarda energía Nada, nada Los dos estamos llegando al fallo, eh En esta drop Yo te diría que le dejes ahí Mismo peso Saques de 6 a 8 Bien Y le bajo dos veces Bájale a 150 150 y luego A 140 No, a 100 110 Descansemos Descansamos Y en la última Vas a hacer baby reps, eh Ah, listo Sí Escúchame Te vas a esforzar, eh No quiero que me digas No, yo ya no puedo Al fallo, ¿no? Al fallo, como tú me dices, eh Listo Venga Sí Yo no finjo Yo no finjo fallos Tú no guardas energía, di No, yo no guardo mucha energía Dale Las manos Las manos Abre Ahí Dos El pecho arriba Ahí Eso Cuatro Dos más Dos más Dos más Últimas dos Abre todo, todo, todo Otra Y sostén tres segundos ahí, eh Uno Dos Tres Dale Dale, dale, dale Espera Tengo calambrada Haciendo tiempo, eh Para descansar No, no Venga Esas más rápidas No pasa nada Eso Tres más Una Dos Tres Fuera Venga Última Rápidas, eh Eso no pasa nada Un Dos Cinco más Una Dos Tres Cierra, cierra Cuatro Cinco Mucha Uff ¿Bien? Bien Buena congestión, buen trabajo Involucrando todas las fibras musculares Vamos con todo Oye, ¿tú qué estudiaste? ¿Cómo así? ¿Estudiaste algo o no? Educación física Pero yo lo dejé como al octavo semestre O sea, no terminaste pero... Ya ¿Por qué sabes? O sea, fuera de broma O sea, aunque sea contenido Si tienes conocimiento No, sí, yo sé Sino que... Yo digo que... Hay muchas... Para aprender muchas páginas Entonces no me tiré por este lugar Porque muchas personas Ya, ya, ya Es que ahorita... Uff, no quiero meterles ideas en la cabeza Pero ahorita... Hay cursos que son mejor que la universidad, eh Menos tiempo, menos paga Y aprendes más No les estoy diciendo que hagan eso Pero es la verdad Vamos Dos Vean ese pesón Pesón derecho Sigue Tres y ya Tres Dos más Dos 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 más y ahora sí Una ¿Cuánto le pusiste, perro tramposo, eh? No, ahí va ¿Cuánto? Ciento cincuenta, vamos Ah, bueno Vamos Tres Vamos Tres Chicos, porque... Luego... Vamos No Estira 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 el brazo Dos Dos y ya Perfecto Mira, mira Señemos Las pesas Si se ven bien ahí, o no? Si, si No, no rebotan, eh Las tengo muy... Muévelas No sé, tú sí Tampocas Sí Están piezas Ah, bueno, sí Es que yo también Se muevenlas No sé si se alcanza a ver Pero... Como hay mucha sangre No se mueven Descansemos Dos minutos Vamos a empezar con una y media A ver si está ligero o pesado O nos quedamos Por dentro Ya es el tercero Y al final vamos a meter Le voy a poner un FST7 A ver si lo aguanta el perro Mira, ya Se está riendo, eh No, no Le voy a poner la de... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿El calvo de quién? El calvo de Gianni Rambo Sí, es que el calvo de Gianni Rambo Dan buenos tips No, sí, la verdad es que sí Mínimo ocho Aquí Yo creo que salen diez, eh Sí No ¿Más? Ahí está bien Ahí Venga La cabeza atrás, la cabeza atrás Ahí Dos más, dos más, dos más Uno más Otra más Otra más, otra más Última, última Ahí Está bien el peso ahí Sí, mientras uno se mueve entre 8 o 10, perfecto De 8 a 12 máximo Perfecto Tengo que bajar el banco porque La altura es diferente Estoy poquito más alto, pero no mucho ¿Cuánto mides? Ah, bueno, no No, 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 no No, no, no Ni peso, ni peso Sí, no, no Ya me acordé, ya me acordé cuánto mides Síguela Va relajado ahí, ahorita a ti te toca subirle Sí Sí Vamos Sube todo Ya, te salen ahí 4 más 4 más y no pierdes la zona Pierdes todo el esfuerzo 3, 2, 1 Pero si le subo 10 10, yo creo que sí 10, te quedaría bien Descansemos Un minuto Y vamos con la otra así Porque si no, la serie no va a rendir Igual La tercera, quitamos la mitad del peso Exactamente Le damos Al fallo Descansemos Vamos con toda Mínimo 8 otra vez Venga 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 Puro pecho Con centro de la bajada también pecho Ahí Venga Una más Ahí Otra Una más Última, última Fuerte Otra Estoy llegando al fallo Llegando al fallo total Hay chichis Hay like Ya tengo un video Ahorita un tiktok Vamos a Listo Y tú la pierna dándole, ¿no? Sí Cuánto lleva ¿El de entrenando? No, o sea ¿Cuántos se lleva? Ah, dos ¡Wow! Pero es que a este le da como a bestia ¿Tiene verdad? Es el tercero Tercero que da otro ¿Y van a hacer solo pecho o van a hacer algo más? Solo pecho En la tarde En la tarde sin Brian en brazo Creo que habíamos cuadrado Oh ya Es que a Brian madrugar No, no le gusta, ¿cierto? Y a mí me gusta en la mañana Siempre está En casa también Estén las seis a la mañana Sí, también ¿Tan cortito? Sí, también ¿No has visto esos videos que dice a cuatro de la mañana? No, yo pensaba que era ironía No, a las seis Ya es hora Pero yo digo a las cuatro En Miami Tú se levantan así de temprano ¿Sí? ¿O sea, es normal allá? Sí Me gusta esa hora Porque ya después queda uno molido en la tarde Es que a mí me gusta ir temprano Pero no tanto A mí también me gusta por la mañana Pero Pico diez, nueve Es muy buena hora A mí como diez Yo incluso como más tarde Como a las doce Porque así ya no es como que Encuentra tanta gente, ¿no? No, a esa hora es súper bueno Ya no hay casi nadie Sí, ahí están los que se van a comer Pero a las seis lo malo es que si hay mucha gente también Oye, pegó mucho, ¿eh? Sí Creo que tiene como dos millones ochocientos Delicidas Sí, para mí eso es mucho Sí, para mí eso es mucho Ay, como sería yo dos millones ochocientos el aire No, no, no No hace un montón Y obvio, iba a pegar, obvio Es Ay, qué feo Ahí limpiándose la boca Mucha carne ¿Qué? Mucha carne en ese video ¿En cuál? En el tuyo Ah En el de El de El de El de El de Ajá, ya No, ya, eso ya Eso ya fue El de El de Pero Tío No También Feo, ¿no? Sí, ya a mí también Ya se va a pique Pero Si uno se motiva Y te ves en el espejo Lo mal que estás Eso es lo que te motiva Exacto Por ejemplo Yo cuando me quiero esforzar Volteo Lo veo Y digo No, no quiero estar así Igual Yo también Le miro los brazos a Ansel Y yo dije No, joder No puedo quedar así Yo le miro su estética Y digo No, yo no quiero esa estética Voy al fallo y le sacamos Sí, 25 Salen muchas, ¿eh? Descansamos Sí Sí No, yo no quiero ir a la No, yo no quiero ir a la Venga, 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 sube todo, sube todo y sostiene arriba, sube todo, voy a subir, si yo voy al fallo no guardo energía, tú sí, tú finges el fallo, yo no finjo el fallo, yo llego al verdadero fallo, es como dicen por ahí, finges el no sé qué, si lo has escuchado, como es, que finges el, no, no, tú finges el fallo, yo creo que se está reflejando en mí, sí, sí, yo te veo, a quién ves más fresco, no me preguntes a mí, no le preguntes, dijo Moisés, no le preguntes al man que está sano ahí, después va a salir, vamos, esta máquina no me encantó, a mí sí, Sigue, sigue, a ver más abierto porque, sube todo, ¿Cuál subo todo si yo no me quedo con energía? Vamos Perfecto, tercer ejercicio culminado, máquinas, vamos a descansar nuevamente un minuto y vamos, cruces en polea, dos al fallo y la tercera en drop, sé qué te parece, ¿Estás de acuerdo o no? ¿O ya estás cansado? Cuatro Cuatro, listo, vamos cuatro Para rematar Vamos cuatro, crees que, o sea, pesando 92 kilos y con este tamaño Yo creo que bajaste a 90, eh Ahora mismo no le tengo miedo a nadie, ahora mismo con esta estética que yo tengo A nadie, a nadie, si te pongo a Andoni al lado, tampoco Tampoco le tengo miedo a ese perro, ¿dónde está? Creo que se fue corriendo, eh Ah, bueno Sí, sí, descansemos Aquí le doy yo, le das tú sin descanso, eh ¿Cómo así? Sí, para que se bombee No, daré pesado de una Por eso, pesado al fallo y en lo que tú le das, yo descanso y le doy, tú descansas Ah, no, de una para reponer, listo Dale ¿Qué hiciste? No, sí, dale, dale Con mismos pesos, mismos pesos No, es que no le di, estaba muy pesado No, no, mucho volteo Yo también lo intenté hacer y no Uff, se siente bien, eh No, 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 no Está como muy cerrado Mira y aprende Es la única forma de dejarte ser flaco Está temblando, eh Venga Venga, venga Ey, ey, ey No, prefieres las cosas lentas, lentas Ahí, dos más Una más Mucha ¿Y ese gemido? ¿Y ese gemido? No, cuando uno lo da todo Dime Para no ser un verdadero skinny bitch ¿Cómo se utiliza el peso? Vamos Pesado, ¿no? ¿Le bajamos una? No, ahí ¿Ahí? Para hacerlas ahí parejo Venga Floten esas chichis Ojo, que ahora vamos a despedir el video con unas buenas poses ¿Sí o no? Sí, enseñando chichis Las inquietas Y brazos, que es lo que a ustedes les gusta Abdomen Estamos en bulking season Bueno, en definición sucia Pero tarda dos años, dice Abdomen Cuando vayamos a la Olimpia Al evento Ah ¿Lo corta o no? No, porque Sí, pues nosotros uno puede planear eso Sí Hemos planeado ir ahí ¿Qué sale? Imagínate Y de aquí a allá voy a estar bien marcado Rayado Yo Yo de aquí entonces tengo que pesar 100 kilos No rayado, pero grande No, yo por ahí unos 88 rayado ¿Cuatro kilos menos? Cinto No, yo peso, ¿qué? 95 Pero no, no traigo mal porcentaje Me veo bien todavía No, pero si le bajas Ah, si le bajo, sí Bien Una magia, sacándole, ¿no? Sí, droxel. Vamos, venga. Miren ese pesón. Mira la veina. Venga. La pinta bien pesado, ¿no? Ah, ¿ya droxel? Conmigo era así. Hice una menos, ¿eh? Yo no guardo energía. Ni finjo, ni finjo fallo. ¿Sabes quién fingiría fallo? No voy a decir nombres, pero vivo en Miami. Venga. Eso no fue fallo, ¿eh? No. No, no va a ser. ¿Tú acaso estás en mi pecho? No, pero... O sea, tú eres en mi pecho. ¿Cómo sabes tú que no llega el fallo? Porque te salieron fácil. Ah, o sea, tengo que revolcarme en el piso y llorar. No, eso no es así. No, que ya no pueda. No, porque el fallo muscular... El fallo es en el músculo, no en el piso. Entonces, si el calvo de Gianni Ramos te está enseñando eso... Uy, ¿le vas a decir que no hay calvo? Le voy a decir, sí. Diez o más. ¿Verdad que sí? Diez o más, sí. Le salieron fácil. Y se está haciendo menso, ¿eh? Se está haciendo menso. Voy a hablar la chaldi. Veja haciéndola ahí. No quiso hacer el FST7. O sea, el de, como él dice, el calvo de Gianni Ramos. No lo quiso hacer. Está muy cansado, dice. No, tío. ¿Sabes lo que sí? Me está costando entrenar estos días, ¿eh? Porque aunque en cámara se vea fácil, estar grabando y estar en meet and greet y todo, es pesado, es pesado. Es como entrenar otra vez. Lento, concentrado, relaja los brazos y que el puro pecho tenga el peso. Un posing, un posing. ¿Listo? ¿Pero qué es TikTok? No, 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 para el video. Para la despedida. Ajá, posamos y despedimos. Vamos de una. Vamos a coger este spinny beat. Te voy a enseñar quién es el verdadero spinny beat, ¿eh? Yo, yo. Bueno, hoy fue... Hoy fue chichi. Hoy fue inquietas, machos, güey inquietas. O sea, si una persona coge una tang y le queda así es porque tiene buenas inquietas. Y quiero que te la pongas así. Si no te queda así como a mí, es porque no tienes buen peso. Suéltala. Ah, bueno. Mira, mira. Ah, bueno. Ajá. Bueno, vamos allá. Posa, dale tu mejor pose. ¿Cuál es tu mejor pose? Espera. Vamos a tu mejor pose. ¿Ese es tu mejor pose? ¿Cuál es tu mejor pose? Déjame en tus comentarios ahí. Shhh. Ahora a mí viene mi mejor pose. Mi mejor pose viene y quiero que la hagas. A ver. Hijo de puta. Ya sabía. Ya sabía. No, no, no. Vamos. Vamos con mi mejor pose. O sea, el mejor doble de baixa del planeta tierra, perro. Mira. Vegano. En brazos y meranas. Vamos. Ahora acá. Muéstrame ese tríceps. Muéstrame ese tríceps, perro. Muéstramelo. ¿Mira? ¿Quién tiene el mejor tríceps? No. Ah, ahí yo. Sí. Bíceps no, pero que tal? Bueno, esperamos que le haya gustado el entreno y la prendanza, pero ¿sabes con quién te voy a matar? Ah, bueno. Yo todavía por el momento no me acuerdo descalmestar. quién tiene quién tiene más indómenos me vas a demostrar oblicu a ver a ver oblicu está enseñando un poquito más que oblicu definición sucia bueno máquina un placer haber entrenado contigo y conocerte y espero sigamos viendo y seguir entrenando y mejorando pero te recomiendo que cuando nos volvamos a ver mejor es mucho más si yo también te recomiendo que definas porque tu estética deja que decir estamos para eso déjame tu comentario y tu like perro que los voy a estar vigilando vamos a estar leyendo todo pero bueno esto fue chichi day estuvo bueno si estuvo bien a pesar de que estamos cansados le dimos bien pero bueno adiós skinny bitch